Deberías haber visto a este maldito Kaffer, que era un tirano, apenas podía caminar. Estaba acabado. Era un maldito. Bueno, cosechas lo que siembras. No debería haberlo hecho. Hay justicia divina. Esto no es justicia divina, es la justicia del sultán. Y funciona, hizo rodar la cabeza de Kaffer. Sí, sí, es cierto. El embajador de Venecia estuvo en la ejecución, debe haberse asustado.